¡Suscríbete al canal! No se quiere salir Lleva ya un rato en remojo ¡Uy! ¡Sofía! ¡Mírala, qué loca! Ya está lista No suelta los barquitos Y crea que no le habían gustado ¡Uy, qué tos! ¡Uy, qué tos! No, así Levanta el cuerpo Así, así ¡Venga! 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 ¡Caminirse! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Solo un pedacito ¡Hola! ¡Pinco lobitos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es 7 de enero y he decidido que voy a quitar el árbol Son las 11 de la mañana Es buena actividad para... ¿Verdad? ¿Es buena? Como se han acabado las fiestas Y parece que me han entrado ganas Aunque me da mucha pena, la verdad Me gusta mucho el árbol Pues nada, me voy a poner a ello No sé ¡Rap! Gracias por ver el video 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 He aprovechado que no hemos hecho mucho y que el clima está lloviendo Bueno no hemos hecho mucho, he estado cambiándole el arena al gato y todo Que estaba el arenero inundado de la lluvia Las doce son ya Espero que no la de el hambre ahí como la da ella Que se pone a llorar Antes de que se termine de hacer el puré Esta niña es una comilona Madre mía El otro día estuve en Parque Sur y me montó un pollo El día 5 fui a Parque Sur Y tuve que entrar al campo corriendo a comprar una frutita de esas de... La que le compré en el otro blog No sé si la habéis visto, esas que son bebidas Y nosotros vamos a comer pollo asado Ahora me pondré también a hacerlo Pues ahora ya aprovecho a hacer lo de... El pollo asado A ver si así lo voy a dejar Voy a poner la fuente Le voy a hacer una camita de patatas Con cebolla Yo creo que también le voy a poner hasta pimiento abajo Que le da muy buen sabor Ya aprovecho Así en panadera No muy gordas ni muy finas Porque si no luego se quedan... Se quedan como secas Música 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 Pues esa es la comida para hoy y para que se le quede a Lucía para mañana también Música 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 estamos, con café. ¿Hola? A ver si le gusta su merienda. ¡Qué rico! A ver si me ha salido bueno. Espera, galleta y naranja. ¿Está bueno? ¡Qué rico! A ver. Está muy bueno. ¡Qué bueno! Toma, mi amor. Mirad qué entretenidos estamos. Como está lloviendo, pues no podemos salir a la calle. Miro de vez en cuando, pero nada, sigue lloviendo. Voy a ver si me deja cortarla las uñitas. Porque mañana me guarde y no quiero que arañe a nadie, porque ya me ha arañado a mí. Pero me parece a mí que no me va a dejar, pero Sofía. Le pongo, hacemos cinco lobitos. Cinco lobis, que esta uña es muy enana. ¡Ay! Ese piquito fuera, ya. Cinco lobitos. Quitando los piquitos, que es con lo que puede que nos me haya arañado. Bueno, pues nada. Voy a aprovechar que se han llevado a la enana a buscar sus regalos de reyes a casa de su abuela. Se la ha llevado el padre. Que con este tiempo, o de casa en casa, o ni a centro comercial con las rebajas que hay. Que voy a aprovechar para ducharme, que me voy a preparar, me voy a lavar la cabeza y todo. Y nada, si os ha gustado el blog, pues darme gusta, suscribiros al canal y compartirlo. Venga, un beso. Hasta otro día.